Del mundo de los misterios, yo vengo en busca de un ser. Piango, piango bajo a la tierra, piango, piango a cumplir misión. Del mundo de los misterios, yo vengo en busca de un ser. Piango, piango bajo a la tierra, piango, piango a cumplir misión. Con la bendición de todos los que nos administran, estamos listos ya para nuestras misas de investigación del día de hoy. Y después, más adelante, la misa de coronación para una hija de Yamaya. Que la bendición de esa gran santa madre del mundo nos acompañe en esta gran labor espiritual que tendremos en el día de hoy para su hija. Y para todos ustedes, como siempre, muchas bendiciones, mucha salud y que los mares me los bendiga. Del mundo de los misterios, yo vengo en busca de un ser. Piango, piango bajo a la tierra, piango, piango a cumplir misión. Bendición familia, se adquiere como siempre.